La zona norte, en primer lugar en picaduras de alacrán en el estado, con más de 2.000 casos. La jurisdicción sanitaria mantiene un operativo emergente para contrarrestar el piquete de alacrán. En el 2014 hasta el momento, llevamos 2.911 casos por picadura de alacrán. El municipio de Iguala, el más afectado dentro de la región norte, con un mayor número de picaduras de alacrán, con 601 casos. Así lo dio a conocer Joaquín Francisco Mejía, jefe jurisdiccional. Por ejemplo, en el 2014, ahorita que más ha tenido casos de picadura por alacrán, son 601 casos aquí en el municipio de Iguala. El operativo emprendido por las autoridades de salud son de higiene básica al interior de los domicilios para evitar la picadura del alacrán, que puede ser mortal en algunos casos. No se puede erradicar de todo este arácnido en esta región o su situación geográfica en la que se encuentra, aseguró el jefe jurisdiccional. Este, actualmente se está realizando un operativo en cuanto a medidas de tantas de higiene básico de los domicilios para evitar que, y tener cuidado sobre todo para que no se presenten la picadura. El alacrán siempre va a existir. Mejía Ortiz dijo que se encuentra un operativo específico en la comunidad de Tulimán, en el municipio de Huitzuco, que consiste en el encalamiento de las paredes de las viviendas en su interior, con la finalidad de poder detectar el alacrán a simple vista y poderlo eliminar. Por ejemplo, ahorita se está realizando un operativo específico en el municipio de Huitzuco, específicamente en Tulimán. Están asesorando a la gente para que en estas casas haya un procesamiento de sus viviendas, sobre todo por la parte interna de su habitación, de su casa, el encalamiento de estas viviendas. ¿Para qué? Para que fácilmente se puedan identificar el alácnido que muchas veces camina sobre las paredes. Jimmy Duarte, Noticieros, Televisa.